¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Ángela Aguilar sorprende a sus fans con una nueva colección de botas. ¡Hola! Les comento que Ángela Aguilar ya es reconocida en el mundo del espectáculo como una de las exponentes más jóvenes del regional mexicano, quien además de cosechar grandes éxitos con tan solo 18 años, también se ha ganado el corazón de los fans gracias a su belleza natural y ese estilo único que la caracteriza. Es por ello que la hija menor de Pepe Aguilar impactó con un nuevo y radical cambio de look que presumió en sus redes sociales. La princesa del regional mexicano no deja de ser tendencia para todos los amantes de la moda y esta vez creemos que además de proponer uno de los últimos lanzamientos de la británica Stella McCartney, inspirará a muchas personas a elegir productos libres de crueldad animal. La princesa de la música regional nos hizo ver uno de sus recientes outfits, el cual podría constar de pantalón de pierna ancha en color beige y unas botas glue stretch de la diseñadora de alta costura. Esas botas hechas en Italia son de tipo calcetín con ranuras al frente, punta redonda y de piel sintética en color negro. Como parte del diseño, este calzado tiene un largo cierre en el empeine y herrajes plateados con logotipos grabado. El tacón mide 10 centímetros. El costo de estas botas equivale más o menos 21 mil pesos mexicanos, pero actualmente tiene un descuento. Tanto las botas de combate como las de tacón elaboradas en piel o piel sintética son un must en esta temporada primavera-verano y el secreto para no verte pasada de moda es elegir las que tengan diseños florales o metálicos. Angela, por ejemplo, ha lucido más botines o botas medias a largas o extra largas, por lo que este modelo de la hija de Paul McCartney le viene de maravilla ya que combinadas con pantalones acampanados o faldas boh son lo máximo. Además de la moda en cuanto a ropa o calzado se refiere, Angela Aguilar en ocasiones también le gusta cambiar todo su estilo. Hace unos días, la artista se mostró con un nuevo look de cabello. Esta vez la intérprete de ahí donde me ven optó por mantener su cabello corto pero añadiendo un ligero y atrevido cambio. Se trata de un flequillo largo que cubre sus ojos. A través de sus historias de Instagram, la más pequeña de la dinastía Aguilar compartió algunas fotografías de su nuevo look, el cual le favorece totalmente según describieron los comentarios y elogios en sus historias de Instagram. Y bien, ¿tú qué opinas de las tendencias que hace la menor de la dinastía Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.